Perla el power tropical Le di pa' bajar el estradite En una goma voy rotando Pajapón, la calle pide cuaro Pero falta la perilla ¿Qué pasa Carpavo? Ya no hay sienda el loco pero esta guarra que tilla Detonante a topi Y aquí se galopea Haciendo bulli a siope, mi cuerpo a tu arrope Un poco de smoke Se roce por el loque La timo en la villa, loco en la calima Pa' sombra y pa'l corte Tienes aire por qué El chiste estalla, el alaga no falla Vamos a la huida Estilo de vida Más de cien en la avenida No hubiera contado que te sienten La glope J.J.R J.R J.J.R Un solo corazón Un solo sentimiento Represente El estilo yo me Cien, cien por cien Vivo la vida loca Y el viento parte Con mi cara Dicen los Michael Que granizado está aquí Si no nos conocían Güey Sí Dale Lee Bajando el sol Salimos a rodar Y por fin El puerco en las tachios Motores a rugir Se calentó el parche Allá arriba en las bodegas Haciendo restes Policías En la juega La última vez Uno casi se me pega Pero le di lo suyo Pues conmigo no se juega Cuida velocidad Un planero Es un estilo de vida Un estilo de vida ¿Cómo? Actuado Eres En mi piel Estoy de tu vida Son los reales Un solo corazón Un solo sentimiento Represente El estilo yo me Enfoco loco Cien por cien Vivo la vida loca Y el viento parche Con mi cara choca Un solo corazón Un solo sentimiento Represente El estilo yo me Enfoco loco Cien por cien Vivo la vida loca Y el viento parche Con mi cara choca Que lleva a todas las ganas Las cosas bailas La vida a las clasas En un family Es un mundial Es un mundial USA Corporation La rima La glope La glope Y URSE Un aburro a la gente Si les gustó URSE Campo de Israel En la gente Y disculpa Que levanto fuera Las pistas Pero Hicimos todo lo que Vivo la salta Para el buen show Muchísimas gracias A todos Somer 3 Homie Somer 3 Homie Suelta la DJ Somer 3 Somer 3 Vamos a incorporar Su familia Ey Ok Somer 3 Ey Somer 3 La comuna 3 Un invierno grande Pero chico A la vez Es un cifre La comuna 3 Un invierno grande Pero chico A la vez Party de demonios Que derroco Con atosos La lonesa De chapar Encapuchado Loco Se exhorto Un mundo Con la ley De saber Unas demandades Lo tienes que comprender Lysgris Es el cifre La comuna 3 Un invierno grande Pero chico A la vez Es el cifre La comuna 3 Ey Lysgris Mi barrio Como un invierno Es de catagón Malas perdidas Que matan con engaño Colombia Estado sin paz Mucha codicia Guerra y maldad El hombre Se está barrando En la casa Porque los niños Están corriendo Si dañan No ven Es que les apaga El amanecer Ya lo veo Educación Escuchamos Una ley Como Excel 3 Un invierno grande Pero chico A la vez Ese es el cifre 1 1 3 Ey Vamos Este malo está caliente No soy un delincuente Vengo Este es el chero